Los cuentos de Andersen y Green, y más tarde su afición a los cómics, inspiraron sus primeros dibujos. Nacido en León, de pequeño se traslada a Coruña con su familia. Desde entonces su ciudad de referencia, pese a sus muchos viajes por el mundo salpicados con estancias más o menos prolongadas en ciudades como París o Barcelona. Ponme la edad que yo tengo y quítame un año o dos. Porque a gatas, ya como tenía tanta afición a emborronar con lo que fuera, mi padre me puso un encerado muy grande en la cocina y tizas. Fue un tiempo desde jovencillo y yo pensaba esto, dedicarme al cine. Pero que luego, como en París me entré en una academia de diseño, empecé haciendo diseño de moda, que se me da muy bien. Y después ya seguí por artes gráficas, diseño publicitario. Siempre, siempre figura. Una vez cuando he intentado hacer un bodegón o algo, me he aburrido un poco, sí. Y el paisaje, sí. Figura siempre. ¿Por qué se ha marcado interés en la figura femenina, Alberto? Le puedes llamar incluso obsesión. Obsesión por la mujer. Pero con muchísimo cariño, además. Es que yo creo que es una cosa que heredé. Mi padre era un... Nada mujeriego. Pero un cariño muy marcado por la mujer. Sobre todo por la suya. Además yo lo veía. Es Alberto Carpo, un pintor gallego de amplia trayectoria y reconocido prestigio en cuya obra se palpa la melancolía de esta tierra. Desde que yo empecé a exponer lo que dijeron es que hace una pintura triste. Y yo por fin me rebote y dije no, triste no, mi pintura no es triste, es melancólica. La Fundación María José Joven, hay uno que me encanta. En una lucha para deshacerme de él. Que era la boda agropecuaria que llamaba yo. Porque es que yo lo hice basado en una boda real en la que la chica tenía 18, 19 años. Entonces, llevaba a cuenta de que la estaban desnudando los invitados, sí, la estaban desnudando. Entonces yo la pinté desnuda. Si yo aparezco atrás como un ser sufriente, un poquito como el blanque y radiante Balanovia, la sigue atrás su novia amante. Yo no la conocía de nada, pero yo me identifiqué con un novio rechazado. Retratista consagrado, ha realizado más de mil retratos. Para él han posado nombres tan conocidos como Camilo José Cela, Vivi Andersen y entre los políticos, Alfonso Guerra y Manuel Fraga. No ando con eso de pintar el álbum, la personalidad. No, no, yo pinto rasgos. Y cuando los rasgos que he pintado he estado inspirado y me han salido bien, fluye la personalidad, ¿entiendes? Se ha trabajado muy sinceramente. Ahora, está también lo emocional, la relación que uno tiene con el modelo. Es como cuando he pintado a mis hijos, o a mi madre o a mi padre. Había esa cosa emocional. Y a veces, cuando he pintado a alguna persona que yo quería mucho, también se nota. Hay gente que me ha pedido o me ha comprado autorretratos. Me he hecho mucho, pero es normal, porque es que al empezar, en la soledad tuya, yo no tengo hermanos, pues siempre había un espejo en el que te podías hacer. Y como una cara, mira, Francis Bacon, este gran pintor irlandés, dice, en un rostro hay toda la historia del arte. Y es cierto. Últimamente ha sido noticia por ser el autor del cartel de las fiestas patronales de A Coruña 2010, con un diseño moderno y colorista, en femenino, por el que ha recibido innumerables felicitaciones. Es que es mi temática. Mira, la Coruña es femenina. La Torre de Hércules es patrimonio de la humanidad. Una Torre de Hércules juvenil, bailando, muy alegre. Como yo antes de pintar un cuadro, pinto muchos, una cabeza, muchos. Yo tengo la cabeza llena de cuadros, yo quiero pintar, ¿no? Y es verdad que a veces pienso, voy a hacer tal cosa, y me digo, la voy a trabajar en negros, ocres y blancos, ¿no? Porque es que así es la tradición de la pintura, 17, 18, 19, es en esos tonos. La verdad que he trabajado mucho en eso, ¿no? Siglo XVII. Pero la verdad es que luego me pongo, y una cosa que sé, es que un color por sí mismo, solo, aislado, no tiene mayor importancia. Es solo la relación, es como la gente, ¿no? Es la relación entre los colores. Y lo que yo tengo es la idea siempre de que menos es más. Lo que puedo hacer con tres colores no meto cuatro. Así, trabajando nuevos proyectos para su próxima exposición que se celebrará en La Coruña, dejamos a Alberto Carpo, considerado por muchos críticos, como uno de los mejores pintores contemporáneos.